Están desordenados, eso es lo que no me cuadraba. Los círculos del infierno están cambiados de sitio. Es la misma mujer del hospital. No podemos quedarnos aquí y no podemos confiar en el consulado. Los aduladores entre excrementos no está bien. Si existiera una plaga, ¿sabe cuántos gobiernos la querrían? Los simoníacos no van ahí. ¿Y de qué serían capaces? Los sembradores de discordia ahí, no. Un arma biológica. Las letras. Ha asignado una letra a cada pecado y luego los ha cambiado de orden. Es un anagrama. Sí, un anagrama.